Para que niñas, niños y adolescentes puedan decidir sobre su vida y su futuro, en la Cámara de Diputados aprobamos cambios a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para reforzar la prohibición del matrimonio infantil. Tipificamos la cohabitación forzada de menores con personas adultas y establecimos que autoridades municipales y estatales revisen que no se utilicen prácticas nocivas que permitan el uso de la unión formal o informal del matrimonio forzado infantil. En la Cámara de Diputados construimos los acuerdos que México necesita para ser un país más justo y equitativo. Cámara de Diputados. Legislatura de la paridad, la inclusión y la diversidad.